Mi inclusiva para España es vos, Juan Dino. Buenos días, Dino. Muy buenas. Nacido en Marruecos. Nacido en Marruecos. Soy español, de origen marroquí. ¿Desde cuándo llevas en español? 17 años. Llevo 17 años en España. Estudié técnico de mantenimiento de estudios automatizados. Terminé, me incorporé al Ero y Merlín, Málaga, en el 2005. Soy asesor de proyectos hasta el día de hoy. ¿Es curioso que eres de Vox? Lo curioso es que un español me pregunta eso. ¿Por qué eres de Vox? Soy de Vox porque es el partido que nos representa a los españoles. Es una gran vergüenza hacer un gobierno con el señor Iglesias, que ya con lo que está pasando el tema de Bolivia, pero por lo menos que se espera que se aclare un poco para que sabemos que no va a gobernar. Sin hablar de los retarras o el tema del país vasco o el tema de Cataluña. Ayer, por ejemplo, hemos visto a un señor, que eso me extraña mucho, que pasa a un país que decimos que hay mucha libertad, y vamos que somos un país del primer mundo, que hay mucha libertad, pero yo creo que la ley que hay, la ley Mordaza exactamente, que es una ley que no existe ni en Gabón ni en Marruecos. Porque a mí personalmente, yo fui con un cartel, porque llevo desde agosto, sin vermeja, bueno, desde 2016, pero lo último que procedió es de agosto. Entonces, con un cartel fui al lado de los juzgados, vino el vigilante, me quedé sorprendido lo que me comentó, que no puedes estar aquí porque es una cosa... ¿Por qué? Me dicen, no, que aquí llamamos a la policía, te fichan una multa de 600 euros por reclamar un derecho que es mío. Me extraña mucho. Y ayer un señor que la policía, no sé, en Cataluña, que pega a la policía, queman, hacen lo que quieran con los ciudadanos, con España, con la policía, y no pasa nada. Y un señor va a protestar y casi termina muy mal. Estás haciendo mención al señor que estaba en la sede del PSOE, ¿no? Del PSOE. Entonces, a ti, ¿qué más te motiva de Vox? Lo que más me motiva de Vox, aquí tenemos un gran problema, que la verdad que los españoles no hay una conciencia, no saben dónde estamos viviendo. Es una gran desgracia que está pasando. Desde el 2004, yo soy una víctima directa de una falsa denuncia. Aquí en España, tú estás en tu casa, vienen directamente, te detienen o de tu trabajo, te llevan al calabozo, te pasas tres noches un colchón de dos centímetros, porque una señora ha dicho, supuestamente, no ha hecho. Pero presunción de inocencia, no vemos. Los políticos roban millones, son ninguno, dice, nadie habla de ellos hasta el que sale del Parlamento. No, 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 ese caso, hasta que no haya un juicio, no podemos hablar que son presuntos. Pero los hombres en España, ese derecho lo hemos perdido en el 2004, hasta el día de hoy. Y esas leyes van en contra de la familia. El gran ejemplo, lo que tenemos en 2019, es el año donde hay más baja natalidad en España desde los años 80, que es muy alarmante, que es muy alarmante. Y que se consigue proteger la mujer, no, no. Porque en esa trama lo que está sufriendo mi hija, que es una mujer. Mi madre es una mujer, mi hermana una mujer. No han visto a mi hija. Tiene seis años, la han visto dos veces, por capricho de unas denuncias falsas, que he sido absuelto en sala. Mi abuela murió, que es una mujer sin ver mi hija, desgraciadamente. El daño que sufren muchas mujeres. Y la mujer, realmente maltratada, no está protegida. Porque cuando va a comisaría, no le hacen caso, porque hay muchas, muchas denuncias. Y tarda mucho el tema de los procedimientos. Sobre la inmigración. Este tema me encanta porque también algunos paisanos míos me dicen que tú estás de Vox, que también algunos españoles, pero también mis paisanos, pero Vox vio en su mensaje, está muy claro. Es un partido que está a favor de la legalidad. A ver, todos tenemos hijos. No queremos que vengan ningún, ningún violento. Hay que, ya que haya un control. En la frontera, que nadie está en contra. Que haya un control. Que controlamos quién entra y sale de España. Que hay protocolos, hay leyes, hay de inmigración, hay tratados internacionales. Está todo hecho. Que quiere, el tema de agricultura, por ejemplo, en Huelva hay contratos con marruecos. Hay un tratado con marruecos que viene gente a trabajar y vuelve a su país. Entonces, esos tratados existen. Y Vox lo que defiende, repito, la legalidad. Que Vox nunca ha dicho, nunca me he notado. Yo trato con gente de Vox y me siento uno de ellos. Y ellos, su mensaje es la legalidad. Que venga aquí a trabajar, a construir, a aportar a esta sociedad. Bienvenido. Que yo llevo 17 años, gracias a Dios, nunca he tenido ningún problema. Ahora, que inventan cosas o quieren refugiarse para machacar ese partido. Lo tienen ahí, tienen esos puntos. Pero no lo van a conseguir. Es muy fácil. Porque el Vox defiende el artículo 14. El artículo 14, todos los españoles somos iguales. Religión, raza. Entramos todos ahí. Y no hay un partido que se contradice en su mensaje. Porque ahí no pueden decir religión o prodecencia si eres árabe o eres... Somos todos españoles, antes la ley. Dino, muchas gracias. Y que tengan mucha suerte en volver a ver a tu hija contra antes. Muchas gracias a ustedes. Vox al poder. Gracias. Gracias.